...arriba, metiendo las piernas, devolviendo el balón al equipo de Los Lobos. Otro cabezazo y regalo para Guillén, 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 Guillén. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Los Lobos! ¡Guillén! Otro regalo. No es Navidad, pero Guillén lo toma. Y vámonos, Molobos 1, Maratón 0. Lo comienza a ganar el equipo de Los Lobos. Una jornada de regalos. Y lo termina ahora pagando el equipo de Maratón. César Guillén, que aparece bien ubicado, controla la pleota y la definición extraordinaria. Aquí lo vemos, pierna derecha vence a un Dino Bantorres que estaba vencido. El cabezazo era de Walter Adrián Ramírez, que lo hace hacia atrás y hacia en medio. Algo que nunca se debe hacer. Y la celebración, por supuesto, de Raúl Cáceres. Ramírez a buscar a Castillo. Tres, le llegan a Castillo. Castillo, buena pelota. Atención, esta puede ser el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Maratón! Isaac Castillo, de pierna derecha, pone el 1 por 1. La jugada la hicieron los Castillos. Gran gol por parte de Maratón y un premio al atrevimiento de Brian Castillo, que salió bien librado de tres hombres cuando parecía encerrado y libró una muy buena asistencia para Isaac Castillo, que decíamos había aparecido muy poco en este primer tiempo, pero sí va a aparecer de esta manera que se espere un poco más, porque con la pierna derecha, con un remate certero, vence al arquero. Miramos esta la acción, bien por Brian Castillo y el remate. Hay un desvío en Lepi Medina, pero finalmente será gol para el número 65, Castillo, en la parte final, en las postrimerías del primer tiempo.